¡Ja ja ja! ¡Psycho Locos! Somos totalmente payasos Estaba viendo un video Lo que hizo el escorpión Con el Psycho Clon En su casa Con su familia Con sus hijos, con su hermana Estaba en una entrevista En su casa Y llega el escorpión Y le empieza a agredir ¡Eso no me gusta! Porque Vamos a estar Lo vamos a dar con todo En este Tripe Manía 29 ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Porque le vamos a quitar La cabellera Al rey escorpión ¡Escorpión! Eres Jotolón Eres un Joto Porque así nos van las cosas Con el Psycho Y con nosotros Porque somos totalmente Payasos Los Circus Circus Mother Monster Porque ahí van a estar Apoyando a Psycho A Psycho Clon ¡Escorpión! Te voy a hacer un reto Este viernes En la lucha Autolucha Autolucha Me va a aparecer En todas tus luchas Y voy a acabar Contigo Para que dejas en paz A Psycho Porque esta 14 de Agosto Guistromania 29 Te vamos a rajar Que se llama Toda tu cara Y esa cabellera Nos va a pertenecer A todos los Psycho Locos Entiéndelo Somos Totalmente Payasos Es que si Escorpión Cuídate Cuídate De tu Espaldas Porque voy a aparecer En todas Las luchas Que esté usted Con Tejano Con esa Con esa pinche morra ¿Cómo se llama esa pinche morra? A todos los mercenarios Porque yo Me voy a meter En tu lucha Para que pierdas En esos momentos En tu lucha Porque somos Totalmente Payasos